Tuvimos un pequeño problema con el audio, pero más adelante lo estaremos compartiendo. Allí está el video entonces en donde las enfermeras caminan y ya entra la pequeña Abby como novia al hospital recibiendo y entrando con el novio que era su enfermero favorito. Seguimos compartiendo estas curiosidades alrededor del mundo en BLM Noticias. Gracias, Crista. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Hay más información al regresar. En instantes, el comisionado de la CICI que estará con nosotros, Iván Velázquez, respondiendo varias preguntas. Eso será enseguida y también otros hechos importantes que estaremos compartiendo con ustedes. Al regresar en BLM Noticias... Un reportaje especial pone en evidencia que los malos tratos en los correccionales existen y estarían provocando revueltas de los internos. Además, en otros temas, México premia al escritor guatemalteco nacido en Livingston con el galardón mesoamericano de poesía Luis Cardosa y Aragón en el marco de la celebración de una nueva feria literaria. Y al cierre, presidente de la FIFA, Joseph Flatter, es sorprendido por un intruso que le lanza billetes de dólares. Ya lo estuvimos compartiendo, pero estaremos repasando los detalles. Y al volver en el deporte internacional, hablamos de la FIFA, nuevas elecciones en febrero 2016 y más noticias del Tour de Francia. Queremos que te sientas, Bates. Llámanos al 2200-1010. Sí hay buenos precios. Sí hay lo que estás buscando. Sí hay, te estamos esperando. En Norma Cia Batesí.